El hombre que se planta duro ahí en la defensa, en el centro estará dirigiendo la defensa Mientras que hoy debuta Ledin Martínez, atención, debuta Ledin Martínez Con el equipo madricense, este muchacho que todavía no le ha dado la oportunidad Pero hoy tiene Ledin la oportunidad de demostrar que esa estatura que tiene Y ese bagaje que tiene como joven puede demostrarlo aquí Y que más, que mejor debut que en el Estadio Nacional Denis Martínez En un estadio muy bonito con una grama Gracias